La comisión de acusaciones avanza en el proceso por presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. En las últimas horas y se citó a declarar a seis personas, dentro de esas se encuentra Nicolás Petro, hijo del presidente de la república. A su vez se ordenó una inspección judicial al Consejo Nacional Electoral. Jimena Villarreal, desde el Congreso, con detalles. Ana María y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, aquí a la Comisión Legal de Investigación y Acusación van a llegar testigos y clave en el marco de la investigación que se está adelantando por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del hoy presidente de la república, Gustavo Petro. Vamos por partes. Lo primero que va a pasar es que el 6 de marzo se va a realizar una diligencia judicial en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Un día después, los congresistas que hacen parte de esta comisión y que tienen a su cargo la investigación contra el jefe de estado, van a escuchar el testimonio del hijo del mandatario Nicolás Petro. Esto se va a realizar en la ciudad de Barranquilla. Y posterior a esto, el 18 de marzo, se van a escuchar los testimonios aquí presencialmente en el Congreso de la República, en la Comisión de Acusaciones de los Testigos Clave. Estamos hablando también de Ricardo Roa, quien se desempeña como actual presidente de Copetrol y quien fue el gerente de la campaña Petro Presidente. El próximo jueves, 7 de marzo, Nicolás Petro rendirá testimonio ante la Comisión de Acusaciones desde la ciudad de Barranquilla, en el marco de la investigación que se adelanta tras las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de su padre, el presidente, Gustavo Petro. 11 días después, el 18 de marzo, están citadas 5 personas más para rendir testimonio en el Congreso de la República. Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, quien supuestamente aportó dinero a la campaña sin que se hubiese reportado oficialmente. Se suma a la lista Alfonso del Cristo Ilzaca, Euclides Torres, Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de campaña y ahora el actual presidente de Copetrol, y María Luz Isoto, contadora de la campaña presidencial 2022. Asimismo, se anunciaron acciones en el Consejo Nacional Electoral. Disponer la realización de diligencia de inspección judicial a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral el día 6 de marzo de 2024, a fin de inspeccionar el expediente. Los representantes Alirio Uribe del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta de la misma coalición y Wilmer Carrillo del partido de la U, son los congresistas que tienen a su cargo la investigación contra el jefe de Estado.